Esclavo de un cuerpo Esclavo de un cuerpo Que es una coraza Enfrento mis miedos A la perfección del vacío Jugamos como niños En esta esfera Condenada por el tiempo Y sé que no soy nada Y soy parte de todo Al lado de la muerte Al lado de la muerte Al lado de la muerte He encontrado la vida Al lado de la muerte 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 He encontrado la vida Al lado de la muerte 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 Al lado de la muerte